hola citizens que tal saludos desde el sistema corel en este nuevo vídeo vamos a estar agregando un poco de lore al canal así que quédense que vamos a ponernos manos a la obra como dijimos anteriormente en este nuevo vídeo vamos a estar haciendo un poquito de historia hablando de la constructora aopoa para comenzar debemos aclarar para aquellos que no lo sepan que la constructora aopoa a diferencia de otros fabricantes suele ofrecer naves las cuales difieren bastante de aquellas que solemos ver en el verso provenientes de fabricantes y diseños humanos sin lugar a dudas con un perfil fácil de identificar y distinguible en el verso aopoa es una constructora que nos va a ofrecer naves que nos harán destacar en el verso por sus rarezas y tecnología alienígena vayamos un poco al lore de esta constructora debemos tener en cuenta que tanto aopoa como todas las naves que suele ofrecer en su catálogo tiempo atrás no eran bienvenidas por territorio humano y esto se debía a la guerra fría llevada adelante siglos antes como así también su asociación con la constructora mix y sobre todo la voluntad del emperador crey líder de los cians estos son algunos de los puntos en la historia que lo hacen llevar a convertirse en lo que conocemos a día de hoy en el verso según la historia durante lo que fue el apogeo de la guerra fría la civilización cian y el imperio unido de la tierra mantuvieron una delicada situación a lo largo de la ya conocida línea perry la cual representaba un muro de desconfianza entre ambas civilizaciones allí tanto los humanos como los cians enviaron pequeños grupos de exploración en misiones de reconocimiento de forma clandestina a lo largo de esta línea para obtener todo tipo de información aquí fue que durante estas incursiones secretas pilotos pertenecientes al imperio unido de la tierra se toparon por primera vez con una nave cian a la cual bautizaron con el nombre de quark la cual se conocía entre los cians como kire kartu a pesar de varios encuentros dicha nave se mostró esquiva de poder ser capturada por diferentes escuadrones de la ue pero todo cambiaría hacia el año 2896 cuando un escuadrón de la armada del imperio se topó con una de estas naves en estado de naufragio y que por razones desconocidas se encontraba sin tripulación inmediata fue la reacción de las autoridades de la marina y ordenaron llevar dicha nave cian a las instalaciones militares del imperio donde se le realizarían diferentes tareas de investigación así fue que los científicos quedaron realmente sorprendidos e impresionados por sus alas las cuales contenían complejas articulaciones y sus propulsores de maniobra con doble vector la decisión fue trabajar en ella aplicando ingeniería inversa a cada una de las tecnologías avanzadas que se encontraban a bordo además de esto habían encontrado en el casco de la nave simbología que ya habían visto antes y hacía referencia a una nave que no resultaba desconocida para los científicos militares del imperio nos referimos a la aopoa volper el cual era un bombardero ligero y que según diversas fuentes había sido visto por primera vez en el sistema rila a todo esto aopoa seguía siendo parte de los titulares de cada noticia en la ue ya que había enviado una delegación a la poderosa corporación mix para tratar de obtener diversos acuerdos de préstamos y arrendamientos claro que mix no se quedaría atrás ya que sabía que si lograban cerrar el acuerdo y podían incorporar tecnología sean al diseño de sus naves bueno esto les otorgaría una gran ventaja en el mercado interestelar el acuerdo vería a la luz hacia el año 200910 y la corporación mix se convertiría en la primer constructora de naves para humanos que había logrado obtener una alianza comercial con la constructora sian esta situación al otro era preocupado emperador crey ya no le molestaba dado que sabía que en los astilleros militares del imperio poseían una nave sian y prefirió aprovechar la situación sabiendo que tarde o temprano los científicos del imperio se harían con su tecnología a la fecha aopoa es la única constructora de naves ligeras legalmente autorizada en el imperio sian las naves que aopoa nos ofrece a la fecha son fácilmente identificables por sus propulsores rotativos los cuales le permiten acelerar con la misma fuerza en todas las direcciones lo cual hace que estas naves sean verdaderamente maniobrables entre las naves de esta constructora podemos encontrar la kartu bueno podríamos decir que es una versión para vender al extranjero de un caza ligero sian aunque con menos condiciones que la nave original como sabemos difiere bastante de naves humanas principalmente en cuanto a su propulsión no tiene un propulsor principal sino que de sus cuatro motores rotativos le dan cierta ventaja por sobre los tradicionales conocidos luego tenemos la nox la cual es una moto para un solo tripulante también de origen sian y la cual se encuentra adaptada para poder ser tripulada por pilotos humanos es ideal y está diseñada para la competencia a altas velocidades ya sea en tierra o en el espacio y por último hasta hoy en día claro tenemos la santokai la cual hasta el momento se encuentra en etapa conceptual tal como dijimos con la kartu podríamos decir que la santokai es la versión para vender al extranjero de un caza de tamaño medio de origen sian pero al igual que la kartu menos eficaz que la nave original también posee cuatro propulsores rotativos lo que le otorga al igual que la kartu gran maniobrabilidad a diferencia de la antes nombrada la santokai viene mejor armada bueno citizens hasta aquí un poco de lore acerca de la constructora aopoa espero que esto les haya servido gustado e informado como digo siempre de ser así pueden dejarnos su like recuerden que están invitados a mi disco dedicado a star citizen donde pueden sumarse para participar en directos o compartir el verso con amigos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de facebook instagram twitter y recuerden que sus comentarios siempre son bienvenidos y hacen que nuestros vídeos sean mejor valorados así que sin más nos vamos no sin antes desearles una buena vida a todos y ya saben si salen al verso vuelen seguros adiós